Los secretos de Darcy Quinn en la FM 6.14, bueno Darcy, con los buenos días para quienes se están conectando a esta hora ¿Cómo va el tema de los empalmes? ¿Qué ha pasado allí en el trabajo que vienen realizando los dos equipos el del presidente electo Gustavo Petro y el saliente del presidente Iván Duque? Pues muy bien, William, va fluyendo en casi todo, menos en Minas y Energía donde a última hora se cambió al coordinador del empalme resulta que supuestamente por razones de salud Antonio Navarro no será coordinador es más, no estará en el empalme de ninguna otra cartera y lo reemplaza Álvaro Pardo que fue director de Minas en el gobierno de Álvaro Uribe cuando Luis Ernesto Mejía era ministro bueno, en fin, tampoco era que el doctor Navarro no le sonara mucho como un gran experto en Minas y Energía o sea, pues no mucho, pero ahí lo que llama la atención es si esto es realmente un asunto de salud que lo obligó a apartarse o si de pronto algo le molestó pues en la alcaldía de Gustavo Petro él llegó y también se fue y se fue como bravo y tirando la puerta no me atrevo a decir si tiene algo que ver con eso, pero muy extraño ¿Será con el doctor Petro o con el equipo del gobierno saliente del malestar? o de pronto dijo, no, no creo, no, porque ni siquiera se alcanzaron a reunir ni nada de pronto dijo, no, ¿para qué me ponen en esta vaina de Minas que yo no sé nada de esto? yo no sé, esta no era, esto no es lo mío oígame Darcy, a propósito del empalme, un datico que vale la pena bueno, usted que se las averigua todas y que puede ser otra parte de pronto, quien sabe si sea del malestar del doctor Antonio Navarro y es que aparentemente las reglas de juego que se habían determinado antes de sentarse se estarían cambiando a última hora por ejemplo, como grabar las sesiones había una solicitud del equipo, del gobierno del presidente Iván Duque de que todas las sesiones, todas absolutamente quedaran grabadas quedaran registradas en video y en grabación ¿y eso con el fin de qué? de evitar que haya malos entendidos que el día de mañana digan, yo le dije, usted no me dijo, usted no me entregó y para transparencia de todo el mundo se determinó eso parece ser que eso no le está gustando mucho al equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro ¿por ahí no será el malestar? no sé porque como le digo, ni siquiera se reunieron ni siquiera se reunieron o sea, él no tuvo ninguna reunión con el equipo de empalme de minas nada simplemente no apareció y llegó un señor Álvaro Pardo que pues es una persona que sabe de minas que fue director de minas en el gobierno de Álvaro Uribe con Luis Ernesto Mejía pero de Navarro no que no, que había unos temas de salud y que no que me iba a hacer yo no sé bueno oígame señora le tengo ñapa de arrepentidos ah bueno que sí de arrepentidos hoy nuestro tema del día es me arrepiento de ¿cierto? sí, me arrepiento que es numeral me arrepiento de aquí va una aquí va la diatriba de un arrepentido ¿qué pasa? de don Jaime Bailey Jaime Bailey sí, arrepentidísimo hace pocas semanas Rodolfo estuviste hace pocas semanas Rodolfo estuviste aquí conmigo te entrevisté dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana de ampones, de bandoleros dijiste que Petro quería matarte pero esto fue hace poco los primeros días del mes de junio y todavía no ha terminado el mes de junio estamos hablando de que esto fue hace 20 días Rodolfo y tú decías que Petro quería matarte y ahora tú deberías ser el jefe de la oposición el líder de la oposición muy bien, te reúnes con el presidente electo pero preservas tu dignidad de líder opositor que representa más de 10 millones de colombianos y tu papel no es apoyar con entusiasmo de una manera incondicional a Petro porque eso parece oportunista parece trepador parece convenenciero no un político con convicciones se aferra a ellas y dice yo estaré en la oposición y mi papel será el de vigilar el de supervisar el de fiscalizar y el de criticar no el de aplaudir y tampoco el de abrazar así a Petro por el amor de Dios después vamos a ver la foto de nuevo muchos seguidores votantes de Rodolfo se han sentido decepcionados y yo que lo apoyé en la segunda vuelta también me siento defraudado yo lo apoyé pensando que él era bueno de derecha empresarial capitalista y que si ganaba haría un gobierno de derecha moderna y si perdía sería un opositor vigilante a Petro ahora ustedes dirán que exagero recordemos un fragmento de la entrevista la entrevista fue este mes de junio este mes de junio unos días antes de la segunda vuelta y esto decía Rodolfo Hernández de Petro a quien ahora apoya sin ambigüedades Petro a quien ahora dice empezó el cambio tremendo pero sabe sabe una cosa suscribo al 100% al señor Jaime Bailey y creo que 10 millones y medio de votantes se sienten seguramente también muy identificados con lo que dice el señor Bailey si no se trataba de hacerle el feo ni de hacer una oposición pero pues si representaban modelos distintos es que votamos unos por una cosa y otros por otra cosa completamente distinta pero para terminar abrazando a Petro pues bueno no será de pronto un caballo de Troya como están sugiriendo muchos el caso de Rodolfo Hernández todas las teorías conspirativas se me han ocurrido bueno ay doña Darcy bueno aquí está la mujer mejor informada de Colombia en la FM 621 hay entrevista en la FM los secretos de Darcy Queen en la FM de la FM la FM la FM CC por Antarctica Films Argentina